¡Suscríbete al canal! Y es quien ponen sus rivales a llorar lágrimas vivas No importa lo que me digas, soy rey de los festivales Soy rey de los festivales, dice Francisco Macea Hoy me llevo esa presea porque el talento me sale Y lo tuyo aquí no vale, yo hoy me gano esta pelea Y lo tuyo aquí no vale, yo te gano esta pelea Hoy me gano esta pelea, esto voy a improvisar Soy el hombre que vencea y te voy a derrotar Tengo la capacidad que hoy elimino a Macea Hoy elimino a Macea es lo que se esta cantando Pero no podrá lograrlo, no se lleva esa presea Porque yo voy a humillarlo en la tarima y donde sea Porque yo voy a humillarlo en la tarima y donde sea En la tarima y donde sea, eso lo dice Francisco Yo lleno los requisito, soy el hombre que vencea Y aquí este especialito, ahí hay gente que se penquea Ese es el que te penquea, versos vienen, versos ven Sabes de Avila, Sobrián, que hoy me gano esta tarea Y tus versos aquí no dan, siempre la sota es Macea Y tus versos aquí no dan, siempre la sota es Macea En terima ante el Juerzo Calificador y ante el público presente Freddy Jesús de Avila Obray y Francisco José Macea Angarita Vamos con el pie esforzado, la melodía A mi papá es la melodía con la cual se tendrá Enfrentando en el pie forzado Y el tema es recordando los juglares Recordando los juglares El tema para el pie forzado Al compás de un acordeón Al compás de un acordeón Encima de esta tarima Hoy lleno de disciplina Se me ensanquea el corazón Y me gusta la emoción Por los dos de estos lugares Cantándole a los lindares Cantando con cualidades Y que persone con centro Y estamos en unicentro Recordando a los juglares Estamos en unicentro Recordando a los juglares Yo tengo la mente fina Cuando voy a improvisar Y fin de separar Arriba de una tarima Haciendo besos con rema Hoy escuchan mis cantares Freddy de Avila si sabe Porque tiene las razones Y hoy suenan los acordeones Recordando a los juglares Y hoy suenan los acordeones Recordando a los juglares Por mi larga trayectoria Por mi larga trayectoria Yo siempre le cantaré Siempre le agradeceré A esas grandes memorias Porque ellos hicieron historia Porque ellos hicieron historia Porque dos de esos lugares Y se inspiran mis cantares Y se inspiran mis cantares Un verso con detalle Para rendirle un detalle Recordando los juglares Para rendirle un detalle Recordando los juglares Porque Dios mediante alento Va a poder improvisar Donde quiera me presento Esto les quiero cantar Tenga la seguridad Freddy de Avila si sabe Escucha bien mis cantares Mides el precio descalzo Y ahora pido un fuerte aplauso Recordando a los juglares Muy bien señoras y señores Agradecimiento a todos ustedes Por este Por la participación En este banco de viento Por la asistencia Por el buen comportamiento Por ese respaldo A este concurso De Piqueria de Mayores